¿Tú sabes que dicen que la Florida es el estado con más afiliados al plan de salud conocido como Obamacare? Y lo que tendrán que saber es que las personas que hasta el momento no tienen seguro, pues se verán obligadas en este 2015 a pagar penalidades al momento de presentar la declaración de impuestos. Erika Carrillo tiene más. El estado de la Florida termina el año como líder en las registraciones para el Obamacare con 670 mil personas inscritas. Pero aún quedan miles sin comprar un seguro médico. Y en el año 2015 la multa por no tenerlo aumentará a un 2% del total de los ingresos anuales. Por ejemplo, si la persona no tiene seguro en el 2015, cuando vayan a declarar sus impuestos al final del año, le pueden imponer multas hasta de 375 dólares por persona. Desde que despegó el Obamacare en el año 2013, más de 7 millones de personas en los Estados Unidos han adquirido de forma obligatoria un seguro médico. Está bien bueno, era para muchas personas que no tenían seguro, está bueno. Un seguro en el cual puede uno atenderse su salud, que constantemente uno va envejeciendo y necesita estar asegurado. Muy importante porque a la hora que uno se enferma, después vienen las cuentas. Quienes no han comprado todavía un plan, tendrán plazo hasta el próximo 15 de febrero cuando cerrará el periodo de inscripciones. No, actualmente no tengo seguro. ¿Y por qué? Bueno, yo fui a... bueno, fui y no, llamé por teléfono a un número, un 1-800. Y por lo que yo gano, yo no califico para ningún seguro. Y una buena pregunta sería, ¿qué va a pasar con esa gente? Me separé, entonces cuando empezaron los cambios con el Obamacare, la página no me dejó registrarme y bueno. El público tiene hasta el 15 de febrero para inscribirse en un plan médico. Si no lo han hecho a esa fecha y tienen un cambio de vida, después de esa fecha pueden inscribirse también. Recuerde que por ley usted estará obligado a decir en la planilla de impuestos si ya tiene o no comprado un seguro médico. Erika Carrillo para América Noticias.